Esta es la sección en la que hablamos de curiosidades de personajes de caricatura. El centésimo vigésimo tercer personaje del que diremos curiosidades es Freddy. De la franquicia Scooby-Doo. Primera curiosidad. Su apellido es Jones. Segunda curiosidad. Fue creado por Shred Silverman, William Hanna, Joseph Barbera, Joe Ruby, Ken Spears y Iwao Takamoto. Tercera curiosidad. Su primera aparición fue en el año 1969. Cuarta curiosidad. Tiene alergia a los gatos. Quinta curiosidad. Su primera aparición fue en el episodio La leyenda del caballero negro de la serie Scooby-Doo ¿Dónde estás? Sexta curiosidad. Freddy es diminutivo de su nombre, Frederick. Séptima curiosidad. Tiene 17 años. Octava curiosidad. El pañuelo que usa en el cuello lo tiene de sequera pequeño. Novena curiosidad. Su segundo nombre es Herman. Décima curiosidad. Es estadounidense. Novena curiosidad. Novena custom estaway. Esas fal sonido.